¿No hay noticias? No. Algo anda mal. Verás que no, hija. Llámalo. Capítulo 52 Lo llamé a su teléfono, pero sigue apagando. No contesta desde anoche. Llama a su amigo. Dijo que se quedaba con él. Osan. Es que no tengo su número. Verás, ¿lo conoce? Voy a preguntarle. ¿Diga? Traigo un paquete para la señorita Ilul. Está bien. Soy yo. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Recibiste algo? ¿Es importante? No, mi padre envió unos papeles. Logramos llamar su atención. A mi padre le interesa mucho esto. ¡Uuuh! Tus manos están frías. ¿Crees que podrías usar guantes? ¡Gracias por ver el video! ¿Aquí? No funciona. Así ya no te congelarás. Yo te cuidaré. Andando. Está bien, amigo. Gracias. Te llamo si sé algo. No. No está con Ozan. Creo que voy a enloquecer. Esto no es normal. Seguro algo malo le pasó. ¿Qué harás? No lo sé. Iré a buscarlo. Tengo que encontrarlo. Debe ser Kemal. Bajar. ¿Madre? Kemal está en el hospital. ¿Qué? ¿En el hospital? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No lo sé. No pregunte. Entré en pánico. Viene en cuanto me enteré. Alá, por favor, ayúdame. No hay necesidad de esperar. Decidamos la fecha para empezar con los preparativos. ¿Está bien, querida? Estoy de acuerdo, señora. ¿Y tú, Kunet? ¿Qué? La boda. No hay necesidad de esperar, ¿cierto? Está bien. Hijo, ¿beberás aquí tu café? Kunet, ¿qué tienes? Hoy tú y Feride... ¿Cómo sabes eso? Feride hizo un calendario en la cocina después de que todos supieron la verdad respecto a ustedes. Hijo, ustedes no debieron separarse. Tú no la escuchaste, solo la juzgaste. Feride te amaba demasiado. No lo digas. Basta, Nazire. No lo digas. Está bien. Mi corazón se congela, cuneta. Tengo frío. ¿Por qué soltaste mis manos? ¿Por qué me dejaste caer de esta forma? ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? ¿Usted cree que force a Cuneit a casarse? Para nada, hija. Usted también lo vio. Hablé de la boda y no le importó. Creo que lo presioné. No, está muy ocupado, Ilul. Ya lo conoces. Y deberías disculparlo. Pero me siento mal. No quiero que haga algo que en verdad no desea. Bueno, me alistaré. ¿Qué le sucede a Cuneit? Dice que la ama, la trae a la casa y ahora no le importa. Hoy era su aniversario con Feride. Está confundido por eso. Silencio. Esa mala mujer le hizo daño a mi hijo. Silencio. 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 Sí, soy yo. Gracias. ¿Usted cómo está? Gracias por preocuparse. No iremos. Así es Era la misma mesa Pero eso cambió Lo cancelaré Porque Peride murió Bajar Esperaré aquí Avísame si sabes algo ¿Dígame? Estoy buscando a Kemal Cozán Lo trajeron anoche Sí, revisaré Está en la habitación 202 Gracias Ya basta, hijo ¿No crees que ya es suficiente tortura? Kunate ¿Y esto? ¿Ese era su regalo? Dijiste que quemaste todo Que eran cenizas Sus recuerdos aún están contigo Están por todos lados No he podido olvidarla Ella era parte de mi vida Los recuerdos que encuentres Lo único que harán será lastimarte Olvídala, hijo Sácala de tu mente Así lo haré También quiero que termine Lo sé Hoy sería su aniversario Si las cosas fueran diferentes Irían a ese lugar Tomados de las manos Sé que ese era tu deseo, hijo Lo que más querías Pero ese tipo de deseos Ahora solo te lastima Sí, mamá Quiero que esto termine Quisiera despertar y no pensar en ella Pero no puedo Muchas cosas me traen su recuerdo Esta casa Esta habitación Está en todas partes Tienes oportunidad para olvidarla Tienes a Ilul Ella está enamorada de ti Por favor, Donet No vayas No te lastimes ¿Por qué no vas hoy? ¿Y si no aparece? Es tu oportunidad de ver la realidad Si no aparece Quiere decir que ya te olvidó por completo Pero si aparece Significa que Aún estás en su corazón Date una última oportunidad Hazlo Ayer cerramos el trato, Fermán Creo que deberíamos prepararnos Y anticipar el resultado Lo voy a preparar Le diré a Kuneit Solo con Tung y Ilul No involucres a Kuneit Si ve lo que estamos haciendo Se negará Que no sepa Si no, lo rechazará Hola ¿Se encuentra el señor Sureya? Dígale que soy Ilul Hola Sureya Ha pasado mucho tiempo Tengo una oferta De la que saldrás beneficiado No, no, escucha Lo que harás Es grabar y hacer chantaje ¿Nos vamos? Está bien Tenemos un trato Hasta luego Solo apago la computadora Hola ¿Qué? Voy para allá Algún problema Ilul Te veré luego Tengo que irme ¿Qué mal? Les pedí que no te dijeran Cariño ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Estoy bien No te preocupes Solo fue un pequeño accidente Tengo tres suturas Pero ya estoy mejor ¿Por qué no me llamaste? Para no preocuparte Kamal Estaba muy preocupada por ti Tenía miedo Y si fuera algo peor ¿Qué haría? Feride Soy yo Mira lo que te traje ¿Qué es eso? Veamos Son cosméticos Y un buen vestido Hoy querrás verte muy bien Feride Sé que quieres ir Hazlo Ve más hermosa que nunca Él no irá Será al azar No hay otra opción ¿Qué importa? Vale la pena intentarlo No tienes nada que perder Señor Osmán Un periodista quiere verlo Dice que se llama Zureya ¿Y qué quiere? No lo sé Quiere hacerle una entrevista Sí Que pase Está bien Pase por favor Buen día Buen día Bienvenido ¿Quiere sentarse? No es necesario No tardaremos mucho No胞 No Jeff No 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 Es sobre el hospital que se construirá, estoy seguro que le va a interesar Veámoslo Quiero tres millones para esta noche ¿De qué estás hablando? Llámeme al número de la tarjeta O de lo contrario, habrá una nueva noticia en escándalo.com Y eso será un problema ¿Berat? ¿Hay alguien ahí? Hola, Berat, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Kemal está herido? ¿En qué hospital? Ahora mismo voy ¿Qué mal que estás haciendo? Por eso les pedí que no te dijeran Te preocupas demasiado Estás mareado, si no te cuidas puedes caerte ¿Qué mal? Hermano ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes, ya pasó, solo fue un accidente Su doctor dijo que está bien ¿Por qué haces así las cosas? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y por qué tantas preguntas? Ya se las he respondido abajo Solo fue un pequeño accidente Pequeño ¿Alguna noticia? No Vamos a tener que dar el dinero No puede ser Escúchame, Tung Encuentra a ese sujeto No sé para quién trabaje o quién sea su jefe Voy a resolver esto Encontraré a ese tipo y hablaré con él, tío Espera, Tung Kunei no debe saber Señor Osman Tengo que hablar con usted ¿Qué pasa? Algo malo ¿Ya vio esto? ¿Ya vio esto? Este hombre habla en serio Conozco a este hombre, señor Puedo manejarlo si me deja hacerlo ¿Cómo harás eso? ¿De dónde conoces a este hombre? Le hizo lo mismo a mi padre hace dos años No va a detenerse Pero podemos negociar ¿Cuánto podría dar, señor? Millón y medio Tung se fue Tal vez lo resuelva Solo pagando se resolverá ¡No le daré mi dinero! Señor Osman Lo que está en juego es su reputación Si fuera usted ¿Lo pensaría? ¿Vale la pena? Sí, tío Voy saliendo de la compañía Hay un cambio de planes Daremos el dinero Regresa ¿Por qué? ¿Nos vamos a dejar chantajear por esta idiota? Haz lo que te digo ¡Regresa! Tu trabajo es difícil, querida ¿A dónde vas? A donde quiera ¿A dónde va Ilul, Nargis? Eso no lo sé Ella y el señor Osman hablaron por un rato Y creo que es sobre el periodista que vino ¡Nergis, bravo! ¿Y cómo es que llegaste a tan concreta conclusión? Conclusión Eres buena Me duele el corazón, Yildiz No sé por quién sentir lástima Deberías ver a tu hermano, hija No quiere sacar a Feride de su corazón Pero va a casarse con Ilul Ella lo ama ¿Será feliz? No lo sé Parece que se obliga a amarla ¿Y si él se casa solo para olvidar a Feride? No, madre, él no haría eso Olvidó a Feride, pero no el odio que le tiene No sé ¿Una taza de té? Gracias, Kader Qué gentil Te lo agradezco ¿Qué hace esa chica aquí? Madre Es inapropiado No debe estar aquí Necesita el dinero, entiéndelo No tiene dinero Es la hermana de Bajar, hija ¿Y si tu padre se entera? Señora Yildiz, ya terminé ¿Puedo empezar a limpiar su habitación? Sí, querida Espera un segundo Dígame Ya que Kemal está viviendo en tu vecindario Seguro lo has visto ¿Él está bien? Sí Muy bien Son tan felices Mi hermana y él lo son No, soy yo No, soy yo No 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 Sí ¿Hasta la próxima vez? ¿Hola? ¿Hola? ¿Feride? ¿Eres tú? Feride, cariño. Feride, escucha. ¿Estás bien, amor? ¿Cómo estás, mi pequeña? ¿Quieres preguntar sobre Kunet? ¿Quieres saber sobre él? Ahora no está aquí, querida. Feride. Feride, aún no te olvide. Eso puedo asegurarlo. Feride, disculpa, tengo que abrir la puerta. Cuídate mucho, ¿está bien? Cuídate mucho. Qué mal, deberías descansar. Todo está listo. Ya puedes irte. Por fin, gracias. Espera, yo te ayudo. Tu camisa está sucia. Te hubiera traído una muda. Mujeres. ¿Me dirás ahora o cuando estés en tu casa? ¿Qué? ¿Lo que te sucedió? Nada, hermano. Me caí de las escaleras. ¿Qué clase de escaleras eran? Mira cómo te dejaron. No lo sé. Simplemente sucedió. ¿Llamaste a tu oficina? Sí, claro. ¿Nos vamos? Nos está ocultando algo. Por eso salió corriendo. Pero tranquila. Yo sé cómo hacerla hablar. Madre, por favor. Estás exagerando. La avergonzaste. Pero hoy... Ya estoy aquí. Buenas tardes, señora. Llegas temprano. ¿Sucede algo malo? Pondré algo en la caja fuerte. Después me iré. Iré contigo, cariño. ¿Kader? Acércate. Dígame. ¿Estás ocultándonos algo? ¿Sucede algo malo con Kemal? ¿Ocultas algo? No. ¿Entonces por qué corriste? Él se encuentra bien. Como siempre. ¿Como siempre? Él no siempre vivió en ese lugar. ¿Qué hace? Que come si no tiene dinero. Es que es imposible. No puede estar sin comer. No se preocupe, señora. Yo voy a hablar con Kemal para que deje ese trabajo. ¿Trabajo? ¿De qué estás hablando, Fermán? ¿Eh? Dime qué está pasando. ¿Entonces no lo sabe? ¿Qué? Kemal trabaja de cargador. ¿Qué? 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 Kemal. Kemal. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. Estoy bien. ¿Cómo estás con Nate? Hola, Handan. Hasta luego. ¿Cómo está tu brazo? ¿Qué fue lo que pasó? Estoy bien. Tenemos que irnos. Bien. No te detengo. Cuídate mucho. Gracias por venir. ¿Qué es lo que pasó? ¡Kemal! Me alegra mucho que estés bien. Me sentiría mal si algo... llegara a pasarte. Espero que te mejores. death, Tables. De acuerdo. Yeah, no sé si tienes ningún刺es o no me였ó. Y no lo intentan. Oh, no te entienden. Mi hijo está trabajando de cargador, todo por ella. ¿Qué te ha hecho? ¡Qué mal! Por favor, no hagas eso. Kader está aquí. Hizo su voluntad. Él lo eligió. Es una mala elección. Es una necedad querer trabajar como cargador. Cuando tiene su propio puesto en la compañía y lo saben. Fermán, hijo, llévame con Kemal, por favor. No puedo estar aquí. Quiero hablar con mi hijo, por favor. Madre, Fermán hablará con él. Si tú vas así, mi padre se enterará. ¿Qué hago? No sé qué más hacer. Extraño mucho a mi hijo. ¡Madre! ¡Señora! ¿Qué te pasa? ¡Señora! ¡Kader, trae agua! Fermán, sosténla. ¡Madre! ¡Madre! No tenías que caminar. Podía haberte traído. No importa, hermano. Es un día agradable. ¿Cómo estás, señor Seifi? Buenas tardes. Estoy bien, pequeña. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Ahora te alcanzo. ¿Bajar sabe que te despidieron? No le he dicho. Encontré otro trabajo. ¿Otro trabajo? Sí. Con arquitectos. ¡Qué gusto! Apliqué en varios despachos. Y me llamaron. ¿Qué has pensado sobre la renta de loca? ¿Podría ayudarte con el primer mes? No lo sé. ¡Bajar! ¡Vamos! Ya voy. Hasta luego. Que tenga suerte. Cuídate. Te daré cien mil. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Tendré solo cien mil de un millón? ¿Tú recuerdas el portafolio que tengo en mi poder? Haciendo noticias falsas y chantajes. Si lo hablo, te acabaré. Mi boca estará cerrada. Cien mil de la nada es muy buen dinero. Ya sabes quién mata. ¿Ahora qué estás tramando, Eilu? Tenemos un trato. Nos vemos. Ah, no lo olvides. Si eres bueno, habrá más negocios. ¿Por qué nunca me escuchas? Anda, recuéstate. No es necesario. Qué mal. El hombre con el que platicaste, ¿de qué local estaba hablando? La tienda de abarrote cerró. Se mudaron a otro lugar. Y ese local está en renta. ¿Quieres rentarlo? No, yo solo preguntaba. De hecho, podría ser bueno. Hasta que encuentre un trabajo fijo. ¿Qué? ¿Tu contrato es solo temporal? Lo que quiero decir es que soy nuevo en el trabajo. Después hablamos de eso. Disculpe, señora. ¿Me daría un vaso con agua, por favor? Por supuesto. ¿Qué? ¿Qué? Tuvimos un problema con la estufa. Por el momento estamos usando esta. Señora. No me lo tomé a mal, pero... Si necesitan algo... No. No es necesario. Por favor, siéntese. Yo le llevaré el té. No se preocupe. Está bien. Buen día, Sureya. Disculpe, ¿nos conocemos? Yo sí te conozco. Eres un periodista. Siempre obtienes lo que quieres, haciendo chantajes. ¿No es verdad? ¿Quién es usted? Eso no es lo importante. Primero vas a decirme qué es lo que estás tramando con Eilul. Dímelo. Eh, ¿acaso está loco? ¿Quién es Eilul? ¿Quién es usted? Deja de actuar como idiota. Dime. Mamá, tienes razón. Si no podemos pagar la electricidad, ¿cómo podría pagar una renta? Sería vergonzoso que se enterara. No dejes que Kunit sepa de esto. Claro. Pues ya me enteré. Kunit, ¿estás aquí? Ya comió. Solo quiero un vaso con agua. Por favor, discúlpenos. No quería que se enterara de esta situación. No importa, señora. Es buena idea. Quisiera ayudarle si me deja. Señor Kunit, por favor. Kunit, escucha. Por favor, que mal no debes saberlo. Bajar, Kemal es mi hermano. No puedo hacer nada por él. ¿Cierto? Él es muy necio. No aceptará mi ayuda. Pero podemos hacer esto juntos. No, gracias. No puedo aceptar. Será solo un préstamo. No lo tomes a mal, pero que mal se molestaría. No puedo aceptar. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estabas? ¿Te llamé? ¿Me dejaste ahí solo? Te pedí un vaso con agua. Es horrible cuando estás sano, ¿no es así? Es un dolor de cabeza. Quiere dos millones. Tiene más copias. Solo daré un millón y medio. Hice lo mejor que pude, señor Osman. Quería más dinero. No le importa nada. Apenas pude convencerlo. No tenemos otra opción. Le daremos lo que pide. Revisa el sitio web a ver qué hay. ¿Le sirvo más pastel? Gracias. Pero debo irme. Gracias por todo, señora. No lo consientan demasiado. Déjame acompañarte a tu auto. Estás enfermo. Pero no muerto. Anda. Hasta luego. Hasta luego. Déjalos solos, hija. Tal vez tengan cosas de que hablar. Levanta eso. Hermano. Hazme saber si necesitas algo. ¿Estás bien? Sí, claro. Es que no lo parece. Sonríes. Pero no te creo. ¿Es sobre el luz? No te preocupes. Cuídate, hermano. Hazme saber si necesitas algo. Gracias, Alá. Estás mejor. Señora Gildiz. Si no necesita que le ayude en algo más, ¿puedo retirarme? Está bien. Puedes irte. Ah, Kader. No le digas nada a Kemal, ¿está bien? No se preocupe, señora Gildiz. No le diré nada. Señor, revisé el sitio web. Quitaron la publicación. Está bien. Lo resolvimos, Fermán. Gracias a Ilú lo hicimos. Mañana le daremos el dinero, pero serán 500 mil más de lo acordado. Como sea. El dinero no importa. Mañana sacarás el dinero faltante de la cuenta bancaria de Suré. Está bien, no se preocupe. Yo me encargaré. No, 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 ya no esperaré, Gildiz. Dile, Fermán, que me lleve a donde trabaja Kemal. Se te bajó la presión. No, no, hija. No, hija. Hablemos con Fermán. Anda. Mamá, espera. Está bien. Iré contigo. Llámalo. ¡Fermán! Iré a ver a Kuneid, señor Osman. No le digas. Él no sabe nada. No tiene que enterarse de esto, ¿de acuerdo? No es necesario. No diré nada. ¿Pilul? Nos ahorraste un gran problema. Te lo agradezco. Ya estás aquí, hija. Hola, mamá. ¿Está mi hermana? Salió. Volverá pronto. ¿Qué le pasó a tu brazo? Nada importante. Fue un accidente. ¿En el trabajo? Sí, me caí. ¿Mientras cargabas algo pesado? Ah, no. ¿De qué hablas, Kader? Sé bien que estás trabajando de cargador. ¿Cómo? No importa. Mira, si no conseguiste el empleo, mi hermana tiene que... Silencio. Ni tu madre ni tu hermana deben enterarse de esto. Es un secreto entre nosotros. Pero si tú mientes, Kemal, entonces... Kader, hablo en serio. Tu hermana no debe saberlo. Promételo, pa. La casa no debe ser. ¡Cércules que... Tu hermana no debe ser. ¡Cércules que... Cércules que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo tráeme whisky Está bien, señor ¿Cómo trabajarás así? No pasa nada, cariño Si fuera necesario Haría lo que fuera por ti con un solo brazo Moriría por ti, cariño Bajar ¿Ese local que viste ¿Realmente quieres rentarlo? No debes preocuparte No tenemos dinero para eso Es solo un sueño No digas eso Ahorraremos para rentarlo Yo abriré Señora ¿Se encuentra Kemal? Por favor, pase Kemal ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Qué fue lo que teeton само canon tirado? ¿Qué fue lo que te realised? ¿Qué fue lo que te beating licitó? Gracias. ¿Esperaste mucho? Siempre estoy esperando. No digas eso. Gracias. ¿Y qué es lo que siempre esperas? ¿O a quién? Alguien que jamás llegará. Tal vez lo haga. Es imposible. Él es alguien prohibido. No sucede. ¿Qué es lo que buscas? Yo he buscado una sola cosa en mi vida, Feride. ¿Qué? El verdadero no. Algo me decía que no buscara lejos. Él está esperando por mí justo frente a mis ojos. Fue difícil. Pero lo vi. Y me llevó a ti. Entonces, ¿quieres decir...? Así es. Vine aquí a decirte que te amo. No sucede. No sucede. He buscado una sola cosa en mi vida. No sucede. No. No sucede. No sucede. Cader, prepárate, por favor. Está bien. Iremos a ver a otro doctor mañana. Estoy bien, no exageres. Fui a ese horrible lugar, donde trabajas. Si es que se le puede llamar trabajo. No mires hacia Fermán. Se lo pedí. Fui para hablar contigo. No hablemos de esto, madre. Está bien, Fermán cometió un error al decírtelo, pero... No creo que haya sido un error. Ese trabajo no es para ti. Te extraño tanto, hijo. Me preocupas mucho. Todo lo que sabes. Para que tengas que terminar de cargador. Será al azar. No hay otra opción. Vale la pena intentarlo. No tienes nada que perder. No hay otra opción. 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 ¿De qué hablan? Abandonaste tu casa y yo solo me quedé callada. Pero ya no puedo más. Madre, si vas a decir lo mismo que papá, mejor no digas nada. Al menos acepta mi ayuda. Soy tu madre, hijo. No una extraña. Tomé una decisión al dejar esa casa, mamá. Por favor, respétala. ¿Decisión, hijo? ¿Acaso decidiste trabajar de cargador y vivir en esta miseria? Decidí estar con la mujer que amo. Además, ser cargador no es un mal trabajo. No quiero dinero. Quiero respeto, madre. Y no tengo nada más que decir. Espero que no te arrepientas de la decisión que has tomado. Y espero que esto valga la pena. Que te mejores, hijo. Tu madre me lo dijo. Este lugar era especial para ti, Feride. Oré en el camino para no encontrarte aquí. Pero aquí estás. ¿Por qué viniste con él? ¿Por qué viniste con él? Tengo miedo de que la sigas amando. Y que algún día me abandones. Si tú me abandonaras. Si tú me abandonaras. Así es. Era nuestro lugar. Nuestro amor comenzó aquí. No. 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 No llores, no estés triste. Kemal, ¿por qué no me dijiste? Porque sabía que te pondrías así. Pero créeme, estoy feliz en ese trabajo. Porque sé que te veré por las noches. No hago nada de lo que me avergüence. Solo trabajo. Ya no llores, por favor. Pero es trabajo pesado. Tengo suficiente fuerza a bajar. Pero si lloras así, entonces no podré hacer nada. Estarás de mi lado siempre. ¿Eh? Mañana fijaremos la fecha de la boda. Solo quiero estar contigo. Entiéndelo. Podemos enfrentar lo que sea. Vinimos el año pasado. También un año antes. Así es. Vine aquí esta noche... No a celebrar nuestro amor. Sino a enterrarlo. No tienes nada que temer. No quiero estar aquí. Quiero que termine la tortura. Tu herida está presente todo el tiempo. Quiero sacarla de mi cabeza. Y lo harás. Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! Vámonos de aquí. Donde tú activos. Nos permita. Vámonos de aquí. TCu expulsados. Vámonos de aquí. Detecidos de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.